¡Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar! ¿Qué? Tengo que darte una mala noticia. Sabía que este momento iba a llegar. Sila, sila. Ha terminado. Ya lo sé, ya lo sé. No, pero Pablo, que ha terminado. Que ya lo sé. Que ya lo sé. Que ya lo sé. Que ya lo sé, ha terminado Catholic Staff, ¿verdad? No. Ha terminado la primera temporada. ¿Eso significa que seguimos? Sí. Pero puedo hablar ahora un tono normal, como siempre, ¿no? Vale. Tranquilos, Catholic Staff no ha terminado. La primera temporada sí ha acabado, pero volveremos a partir de septiembre con nuevos episodios. ¿Eso significa que no habrá nada en agosto? No, tenemos dos propuestas para este mes de agosto, pero necesitamos vuestra colaboración. Vamos a hacer un episodio con los mejores sketches de Catholic Staff, votados por vosotros y comentados por el equipo de Catholic Staff, también con algunos extras. Para votar, dinos los cinco sketches que más te hayan gustado de los episodios de Catholic Staff a través de Twitter, Facebook o correo electrónico. Pincha el enlace para obtener más información. Y el plazo de votación se acaba el 12 de agosto. Ahora las cosas han cambiado. Queremos que nos enviéis un vídeo vuestro, a través de correo electrónico, YouTube o a través del medio que queráis, mostrando cómo sí y cómo no se debe evangelizar. Para elegir los mejores tendremos en cuenta, si es gracioso, la creatividad y el mensaje que transmiten. Enviadnos también un vídeo imitando la frase de presentación de Catholic Staff para encabezar el episodio. Para terminar, queremos recordaros que la difusión de Catholic Staff depende completamente de vosotros, de ti. Nosotros hacemos estos vídeos para la gloria de Dios, para evangelizar a los jóvenes. Y gracias a vuestra difusión es como podemos llegar a más jóvenes para evangelizarles. También queremos deciros que ahora Catholic Staff está en Instagram. Queremos utilizar Instagram como una herramienta para meter vídeos y fotos de detrás de las escenas y para ir avisándoos de cuando salen los nuevos episodios. Y por último, último, estad atentos a los trailers y a los carteles que vamos a ir sacando para calentar motores para la segunda temporada. Cuando se acerque más la fecha ya os avisaremos exactamente qué día volvemos a empezar. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! Queiera donde salen los niños con cat này sur la entrada evas para hacer tu problemas. ¡Esta buena forma! ¡Caut RSiblito.